Ya llegamos a Cerro Azul, se puede ver el mar, para que ustedes también lo disfruten, pues como tiene que ser. ¡Por favor a Perú! Hola a todos, ¿cómo estamos? Miren, son las 6 de la mañana y nosotros ya estamos recontrapilas. ¿Saben por qué? Porque estamos yendo a Cerro Azul, así, a Cerro Azul. Y vamos a ver los mejores puntos donde nosotros vamos a poder hacer una cocina como Dios manda. ¡Vamos allá! ¡Miren! Ya está acá el transporte. ¿Qué tal, gente? ¡Hirra, eh! ¡Al sur, al sur! ¡Al sur, al sur! ¡Rocar sol! ¡Listo, gente! Miren, ya llegamos a Cerro Azul. Se puede ver el mar, se respira la brisa. Ya saben, hoy va a ser un programón que no se van a poder perder. Vamos a conocer los mejores points de Cerro Azul para que ustedes también lo disfruten, pues como tiene que ser. ¡Vamos allá! No es por nada, pero qué lindo es caminar por este malecón, acá en Cerro Azul. Miren el mar, hermoso. Miren las dunas. Miren, mami. Hoy vamos a ver, vamos a ver el día de hoy con qué nos van a sorprender. ¿Y saben por qué? Porque vamos a visitar el restaurante Don Satu, que es un restaurante que tiene historia. ¿Y por qué digo que tiene historia? Porque nada más y nada menos tiene 65 años de antigüedad. Uno de los primeros restaurantes en este precioso malecón. Y nos van a preparar dos platazos. ¿Saben cuál es? La sopa atómica, a base muy muy. Así es, a base muy muy. Y segundo, un charquicán. No es por nada, pero... Yo ya tengo apetito. Vamos allá. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Ahí está. Les saluda aquí mi estimado Albert. Mucho gusto. Bienvenido por el restaurante Don Satu. Muy bien, muchas gracias. Por favor. ¿Qué tal? Doña Celestina, ¿verdad? Sí, señor. ¿Qué tal? Miren, les quiero presentar a Doña Celestina. Ella es la matriarca. ¿Usted comenzó el negocio hace 65 años o fueron sus padres? Mis padres. Ya con mi mamá, pues. Con su mamá. Ya. O sea, usted es la segunda generación. Sí. Y ahora tengo entendido que sus hijas están trabajando aquí. Sí, sí, sí. Como les dije, este es un restaurante con historia. Literalmente tres generaciones han pasado por este local y seguirán por lo que veo, ¿no? Sí, pues. Muy bien, señorito. De acuerdo, yo viaje, pues. Muy bien, muchas gracias, señorito. Voy a pasar a la cocina. Pasé nada más, sí. Vamos, gente. Vamos al mejunje, al bitute. A ver, ahora explíquenos, ¿qué nos va a preparar? La sopa tómica. Ah, ya. ¿Y en qué consiste, señorito? La sopa tómica consiste en un concentrado de muimuy. Ya. El muimuy son esos visitos que se ven en la arena de la playa. Tengan por seguro que sí, sí, se andan. Esto es el muimuy ya cocido y licuado. Ah, ya, ya, ya. Acá está su papita con sus albergitas. Esto es un concentrado de todas las cabezas, el espinazo del pescado. Miren, este caldo es puro colágeno, pura gelatina. Así es, pura gelatina. Este es mi aderezo. Y los muimuy, ¿de dónde lo sacan? ¿De qué parte? De acá de la playa. De acá mismo. De la misma orilla, al lado del muelle. ¿Al lado del mismo muelle? Al lado del mismo muelle. ¿Envían a todos los nietos allí? A todos los muchachos que se van a bañar, ahí se van a sacar el muimuy. Y ya está. Esta es una papita maría rallada, para que le dé a su espesor. Le dé un poquito de espesor. Ajá, esto es nada más. Perfecto. Esta es la papita maría, va rallada y le da a su espesor. Ya, ¿y cuánto tiempo toma en procesar? ¿Qué es lo que hacen al muimuy, señor? Porque eso sí, la verdad, no voy a mentir, me da bastante curiosidad. ¿Cómo lo procesan? Mire, el muimuy nosotros lo limpiamos, primeramente, porque a veces vienen con piedra, cositas, ¿no? Entonces lo limpiamos, lo zancochamos. Una vez que está zancochado, lo licuamos. Lo licuamos y lo vamos colando. Todo su jugo de esto lo colamos. Entonces nos queda ese caldito. El caldito y ahí queda. Entonces ese caldo ya lo hacemos con el caldo de pescado. Ya, señor Ibrahim, terminamos la sopa. Ahora usted pruebe la sopa, a ver, denos el fallo, ¿qué tal está la sopa? La verdad que me da miedo, ¿verdad? Quizás me vuelvo demasiado productivo. A ver, vamos a ver. Mmm, qué rico huele. Mmm, a su madre. De verdad que ese muimuy te pone oso, ¿ah? Viejo, pero sabroso. Entonces iría a hacer mellizos. Muy bien, muy bien, mamita. Esa es mi entrada, ya la tengo clara. Ya me levantó hasta el ánimo, ya no le voy a meter gente. Y, ¿con qué vamos a continuar? Con el charquicán. Por favor. ¿Con quién vamos a preparar? Con mi hermana Linda. Por favor, Linda, adelante. Muchas gracias. Muy bien. Linda, explícanos. Yo ya, esa sopita promete. Ahora, explícanos en qué consiste el charquicán. Bueno, el charquicán es un plato típico de acá de Cerro Azul. Todos comen mayormente para San Pedro. Para San Pedro, ya. Pero nosotros comemos el día que se concuerda. Claro, es un plato de Semana Santa, ¿no? Claro, ya, ya, ya. Muy bien. Esa base de raya. Ajá, que la tenemos aquí. Sí, esta es la raya ya deshilachada. Ya. Para preparar. Yo uso la cebolla, ají colorado, comino, pimienta. Que acá ya veo, miren. Esa es una salsa madre que tengo ahí. Aderezo, wow. ¿Puedo probar el aderezo? Sí. Vamos a probar. No es por nada, pero este aderezo promete. Tiene bastante cebolla, creo, ¿no? Sí. Uy. Mmm. 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 Ají colorado, cebollita, sal, comino, pimienta, orégano también creo que tiene, ¿no? Hongos con laurel. Hongos y laurel. Uf. Esta salsa está de vicio. O sea, el aderezo está de muerte, ¿eh? Hay algo que les quiero comentar. En realidad, en el mar peruano, en nuestro mar, tenemos muchos productos, como por ejemplo, la raya, que no le hacemos caso. Y no solamente es rico comerla así, encharquicada, seca, sino, ¿saben qué? Que me encanta a mí, ¿sabes qué linda? Un sudado de raya. Uf. Ah, sí. Pura carne. Pura carne. No tiene nada de espinas. Y sobre todo para los pequeños de la casa, para mí, es uno de los mejores pescados o productos marinos que puedan comer, porque literalmente no tiene espinas. Puro cartíglobo y la textura que tiene la raya es suave, de verdad. Prueben, no les voy a mentir, una raya sudada o, si no, también a la parrilla. Queda buenísimo. Pero bueno, vamos con el charquicán linda, por favor. Ahora, ¿qué ponemos? Ya la raya seca. Ya, ya está el aderezo. Ahí está. ¿Cuánto tiempo tarda en prepararse este charquicán? Bueno, porque primero hay que zancocharlo, deshilacharlo. Ahí sí es la demora. Pero para prepararlo, teniendo todos los aderezos ya listos... Ah, o sea, coge la raya, primero la hierve. Y luego la deshilacha. O sea, la raya seca, ¿no? Listo, ya llegó el momento de la verdad. Pero antes que nada, quiero agradecerles, de verdad, por estos platitos. Acá el charquicán que tenemos, la sopa atómica y de propina un ceviche. Me han visto con hambre. Así que vamos a probar. Muchas gracias, de verdad. Sírvate. Gracias a usted, Mabien, de estar aquí en el restaurante. No se preocupe, que yo vuelvo, ¿ah? Ah, ya, muy bien. Vendrá con los mellices. Ahí está, sí, porque acá, a ver, yo creo que después de esta sopa, seguramente me vuelvo igual de productivo que Don Satu. Que rica sopita. Buenaza. La verdad que es muy, muy rica esta sopa. Vamos ahora con este cevichito. ¿De qué pescadito es, señor? Este es de lenguado. Uf, lenguadito. Buenazo. Tiene ese picante que te espabila. Y acá... El charquicán de rayos secas. Bueno, no es por nada, pero como yo siempre digo, esto sí o sí nos lo vamos a llegar puesto. Pero ustedes no se muevan todavía, que nosotros continuamos. Continuamos. ¡Gracias! 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 Con sabor a Perú, rico y sabroso Para pa, para pa, para pa, para pa, para pa, para pa 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 Para pa, para pa, para pa 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 Vamos la vida es muy hermosa, hay que cuidarnos, no queda otra cosa Vamos la vida es muy hermosa, hay que cuidarnos, no queda otra cosa Negrito nací, y me llamó el Dominguito Aguilar ¡Deme Perú! ¡Sabor a Perú! Negrito nací, y me llamó el Dominguito Aguilar Mi papa es de acá, mi mamá es de ella, ella es de ella ¡Chao, chao! ¡Deme Perú con sabor! A Perú, a Cañete, Cerro Azul del Perú ¡Y querida Cerro Azul! ¡Con cariño! ¡Ay! ¡Opa Can Style! ¡Ay! Muchas gracias, gracias ¿Qué tal, señorito? ¡Buenas! ¡Ah! ¿Para mí? ¡Ah, gracias! ¡Miren cómo se nota que hay cariño! ¡Muchas gracias! ¿De qué son, señor? Pecana ¡Uy, qué rico! Vamos a probar, a ver Vamos a abrir un ratito, lo dejo acá, vamos a abrir ¡Ay, ay, ay! ¡Qué rico es comer, ¿no? ¿Usted los hace, señor? Sí, mi hija las hace ¡Ah, su hijita! ¡Ya! ¿Cuánto tiempo vendiendo Chocotejas? ¡Uy! ¡Cuántos tiempos años! Acá más de veintitantos años, por lo que estoy vendiendo ¡Veintitantos años! ¿Usted es de aquí, de Cerro Azul? ¡No! ¡Sí! ¡Ay, ay, ay! ¡Muy rico, señor! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¿Me llevo los otros dos? ¡Por si acaso! ¡Lo vemos! ¡Gracias! ¡Bueno, señor! ¿Cómo estamos? ¡Hola! ¡Bienvenido a la Rotonda de Cerro Azul! ¡Ah, muchas gracias! ¡Ah! ¡Muchas gracias! ¡Está bien, ya lo saben! Acá lo tratan uno con cariño, te dan chocolates, te dan también artesanía ¿Qué más quiere uno? ¡Ja, ja, ja! No, pues todo esto es en base a productos de acá, ¿no? ¡Sí! Estos son de conchitas marinas ¡Miren! ¡Son de concha abanico! ¡Son trabajados! ¡Está bonito, señor! ¡Está bonito, señor! Después tenemos así los pelícanos Pelícanos de cerámica al frío Mayormente se trabajamos con cerámica al frío ¡Ah! Y todo lo que es conchita de mar también Y la artesanía ¿Y estos siempre ustedes están acá en el muelle? ¡Sí! Acá trabajamos ya años ¡Ah, perfecto! Acá estamos en la Rotonda de Artesanía ¡Muy bien! Nos visitamos a los turistas Que vengan acá a Sarrosul Es un sitio tranquilo Se respira aire puro Tenemos el mar ¡Todo! Tenemos distintos sitios turísticos de Sarrosul Y esto aquí es lo de bueno ¡Exacto! ¡Ah, qué bonito! Tenemos los lobitos Los lobitos son de cerámica al frío Todos a base a mano Delfines representan a Sarrosul Ya Y es el símbolo de la amistad y del amor ¿Entiendes? Ya, ya, ya Los delfines, acá nosotros nos representamos con los delfines Muchas gracias Miren lo que nos acaban de regalar Acá con... Esto se llama piedra pomes, ¿no? Sí, este es natural Este es natural ¡Gracias! Buenas, buenas ¿Qué tal? ¿Qué tal, señores? Bienvenidos a Sarrosul Es un sol de mar Acá lo muestran Sol de mar Sol de mar Ahí, ahí, ahí ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Licitando a Sarrosul? ¿Licitando a Sarrosul? Mucho gusto Bienvenidos a Sarrosul Sarrosul está de fiesta Por el centenario, ¿no? Cien años, ¿no? Cien años Sarrosul es un puerto de pescadores La actividad principal del distrito Es la pesca La agricultura Y el turismo, ¿no? Estar desde acá, neto, neto Soy un poblador de Sarrosul Me siento orgulloso Vivir en esta tierra maravillosa Donde recibimos a muchos turistas Estamos preparados Para dar a conocer los atractivos turísticos Que tiene nuestro puerto de los ensueños ¡Tiene buena labor! Estamos acá, señores Así que bienvenidos Muy bien, muchas gracias A disfrutar y celebrar los cien años de Sarrosul Junto con toda la población del distrito de Sarrosul Perfecto, vamos a ver Ahora miren, miren, miren lo que vamos a ver ahora Esculturas de arena Vamos a verla Muchas gracias Band en la caja ... Tengo un gran altura ... ... ... ... ... ... ... ... Maestro, ¿cuánto tiempo lleva pescando usted? De acá, desde que era niño. ¿De qué era niño? Sí, mi padre me enseñaron. Me enseñaron a pescar. ¿Ustedes de acá, de Cerro Azul, neto, neto? Bueno, no nací en Cerro Azul, pero toda mi vida lo pasé acá desde mi infancia. Mi papá es cerrazoleño neto. Entonces, por motivo de familia, nací en otro sitio, pero aquí me crié desde pequeño. Y nos dedicamos a la pesca y ahora después de la pandemia nos están dejando trabajar porque no teníamos. Claro. Y es cuestión de hace 20 días que nos están dejando trabajar. Está bien. Y gracias a eso nosotros podemos conseguir los recursos para llevar a la casa. ¿Qué es lo que pescan principalmente aquí? Lornas, tejerreyes, azales, burros, caballas, de todo, variedad de pescado. Ya. Y verdaderamente, pues, de la comida del pueblo es la mojarría. La mojarría. Esa es riquísima, sí. Esta es, creo. No, ese es el mis mis. Ah, no, mis mis. El chiquito tiene un sabor especial, la mojarría. Ah, ya. Tiene una grasita que... Este, nunca había visto antes el mis mis. El mis mis. Mira. ¿Y por qué es el mis mis? Bueno, así le han puesto. Así le han puesto. En diferentes sitios le ponen diferentes nombres. Y estas son las carnadas. Esta es la hembra del muy muy. ¿Y cómo sabe que es hembra ahí? Porque el muy muy es duro y la hembra es blandita. Ah. Y aquí, toitita, las crías se meten acá. Ah, ya, ya. Y esta es la marucha, que le llaman para pescar. Le falta la cola que ya se utilizó. Claro. Que es igual que este, ¿no? Ajá. Este es para pescado grande. Acá a la orilla siempre cae pescado más grande, pues, uno se viene acá a la orilla. Y el pescado más chico siempre está en la parte más zona. Ah. Ah, sí, eso no lo sabía. Yo me imaginaba que era al revés, que el pescado más chico estaría acá a la orilla. No. Es que el pescado más grande viene acá por el desove. Vienen a desovar. Ajá. El pescado grande y los chiquitos se esconden allá. Para que no se lo, los depredadores no se lo coman. No se los papeles. Ajá. Miren, 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 miren. Miren, 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 miren la lorna es uno de los pescados que más me gusta fritita apanada se saca el filete del lomito a la cola, se corta esto se saca y sale más que el bife riquísimo a mí me gusta comerlo así con enterito yo creo que vamos a hacer algo con esta lorna ¿qué dicen? vamos entonces vamos a ver vamos a ver pero de verdad que la vista de aquí es espectacular de bonito y es cierto porque tiene el automado la gente está ahí pescando las peñas miren miren como pesca las peñas ahí está ¿y usted sabe por qué se llama Cerro Azul? es una historia muy bonita somos parte del nombre Cerro Azul el nombre Cerro Azul nace las embarcaciones que pasaban por esta zona los barcos antes acá funcionaba el embarque y desembarque de minerales después viendo el algodón que también hubo acá en el tiempo de Cañete y veían de la zona de afuera veían todo azul y después en la antigüedad que ya vamos a cumplir seis años el nombre de Cerro Azul perfecto perfecto el nombre de Cerro Azul y después ya allá y es y y con es requías ¡Ahí está! ¡Muchas gracias, maestro! ¡Está buenazo! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias, maestro! ¡Muchas gracias! Ahora nosotros continuamos. ¿Por qué? Porque ahora vamos a ir al restaurante Juanito. Y lo bueno es que nos han dicho, ¿sabes qué? Vamos a prepararte una sorpresa, la pesca del día. A ver qué es lo que ofrece el mar. ¿Qué les parece? ¿Vamos a verlo? ¡Vamos! Porque hambre siempre hay. Miren qué belleza, qué hermosura. Estos lenguaditos. ¡Uh! Su madre, mira, hasta se mueven, parece vivos. Mira, se ríe. Unos lenguados. Acá tenemos unas hermosas chitas. Miren, qué preciosidad. Fresquito, ¿no, señor? Con fresquito de acá. ¿Ustedes lo han pescado o no? Por acá nomás, ¿no? Del mar. De la azul. Una de las principales pescas es lenguado, chita y corvina. Así es. ¿Y por qué? ¿Saben por qué? Porque el agua en esta parte es más fría. Más al sur nos vamos, más fría. Y por lo tanto, la calidad de los peces, mucho mejor. Más frío, más grasita, ¿no? Sí, así es. Miren los hermosos que están. Miren, miren, miren. La grasita, ¿quién dice que es mala? ¡Eh, buena! ¡Eh, buena! Mírenme a mí también. Aunque hay poquito, todavía un poco chanquisito. Pero bueno. En fin, señoritos, ¿qué nos van a ofrecer ahora? En esta oportunidad les vamos a ofrecer lenguado y chita al ajo en ojuela. O acompañado con frugientes yucas fritas. Uy, uy, uy. Una de mis formas preferidas de comer pescado es cuando el pescado está bien frito. Y la prueba de oro, ¿saben cuál es? Cuando uno puede comer hasta la colita como si fuera una billeta. Antes de que nos deleiten con estos pescaditos, por favor, Roberto, ¿tú de dónde eres? ¿Es de acá, de Cerro Azul? Claro, son de acá, de Cerro Azul, de alguna zona. ¿Cuánto tiempo en la cocina? Uy, desde pequeño, desde los 15, 17 años me gustó la cocina y desde que empecé a estudiar ya tendré como 9, 10 años especializándome en esta comida. Ah, está bien. Todo marino, ¿no? Sí, exacto. Todo pescado y mariscos. Muy bien. Amelia, ¿y de dónde? ¿Cerro Azul? Sí, igualmente, de acá, de Cerro Azul. Ya casi 9 para 10 años estoy acá también. 9 para 10 años. Familia también acá, todos. Prácticamente soy familia de Juanito. Ah, bueno, muy bien. Y acá, señora Gélica, por favor, explíquenos. De la zona, cerrazuleña y nacimiento. También cerrazuleña. ¿Tú también, no? Sí, sí. ¿Tú te pareces un poco al huarqui que le dicen, no? Te falta la tabla, nada más. Esto es... ¡Con sabero, Perú! ¡El Cerro Azul! Bueno, le vamos a hacer unos cortes para que se pueda tener una cocción pareja lo que está dentro, ¿no? Ya. Vamos a hacerlo unos cortes. Para freír ahí, fritura profunda, ¿no? Exacto. Harto aceite tiene que ser. Esto tiene que estar sumergido totalmente en aceite. El aceite tiene que cubrir todo el pescado. Ya. Todo el pescado. Perfecto. Ya. Así. Y después lo hacemos así. Cortecito a lo largo, ¿no? Exacto. Uy, qué rica carne. A ver, ábrelo así. Enséñala a la cámara. Exacto. Miren. Qué fresquito. Tenemos... Ahí está. Ahí está. Lento. Rosadita la carne. Ahí está. Por ambos lados. Ya. Este es un plato acá de la carta, ¿no? Sí, esto lo tenemos en la carta. Lo tenemos de varios tamaños. Ya. ¿Ya? Normalmente. Perfecto. Ya. Bueno, y procedemos a ponerle... Sal y pimienta. Sal, pimienta y sazonador. Ya. Exacto. Lo ingresamos por todo el corte. Por todas las comisuras. Por todos. Ya tenemos este lenguadito listo. Pero nosotros vamos con la chita que nos está esperando acá. Uy, miren. Por favor, miren, 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 miren esto. Qué hermosura. Lo digo por la chita, no por el cocinero por cerca. En fin. Se ríe acá el hombre. A ver. Vamos a ver. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos... Ya lo tenemos el aceite 120, 150 grados. Ajá. Que normalmente es para la cocción lenta. Ya. Cuando tenemos un pescado demasiado grande. Claro. Lo que vamos a hacer primero es la cocción interna. Ajá. Mételo ahí. A ver, a ver, a ver, en primeros planos. A ver, chita, sonríe. Una sonrisita. Tú no, la chita. Ya. A ver, a ver, ahora sí. Sumérgelo. Dale su baño de gloria. Ajá. A ver, miren, te dices hasta hola. Sí. Sí, levanta la mamá. Hola. Hola. Sí. Hola. Estos pescaditos están de vicio, ¿ah? Se nota que esas manitos trabajen bien. A ver, por favor, la manita al frente. Eso, caramba, qué alegría. Y bueno, yo sí o sí, esto me lo tengo que llevar puesto. Vámonos de ahí. Y muchas gracias, gente, ¿ah? Muchas gracias, muchas gracias. Entonces, yo la sigo. Uy, 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 esto tiene una pintaza. Como yo digo, los clásicos nunca mueren. Un pescadito al ajo y miren, de propina tu chupe. Ya lo saben. Y ahora, la prueba de oro. Y miren, además, de propina, un chupecito. Qué rico. Yo siempre digo, la colita y la cabeza son las mejores partes del pescado. Pero ustedes no se vayan, que todavía nos quedamos aquí, en Cerro Azul. Y seguimos al paso. Miren, ya tienen todo montado. Vamos a ver con qué nos sorprenden. Vamos, vamos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas, buenas. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ahí estamos. Lobito, ¿verdad? Así es, lobito, lobito. Y lobo de mar. Así es. Ay, ay, ay. Vamos a comenzar por acá. Por favor, dinos así, en plan rápido y furioso. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos cangrejito. Acá tenemos el plato de bandera de acá de Cerro Azul. Ajá. El tiradito de pejerrey. Eso es un plato muy emblemático de nuestro distrito. Ajá. Potente parihuela mellicera. Ay, ay, ay. Nosotros le invitamos y acá un ceviche mixto también con todas las bondades que nos da nuestro mar peruano. Exacto. Ya lo saben, seguimos acá en Cerro Azul. Y aquí, ¿qué tenemos? Por favor, explica. Aquí, por ejemplo, le presentamos los tres platos típicos, como siempre le iniciamos. Con el ceviche, una jalea mixta con su cangrejito y su yuyo siempre del día. Y su parihuela, que siempre va acompañada con su pescado y sus mariscos y su cangrejo. Y además, estamos de aniversario, ¿verdad? Así es. Así es, como tiene que ser. Es más, si ustedes vienen, hay una oferta. Pagan dos y llevan dos platos. A nombre de Israel. A nombre de Israel. Todo es a nombre de Israel. Nunca pierdes, no te preocupes. No se ha asustado. Sí, creo un poco, un poco. Pero bueno, nosotros continuamos con esto, al paso, en Cerro Azul. ¿De acuerdo? Vamos allá ahora. Vamos allá ahora, Perú. Listo, ¿qué tal, Enzo? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás, Israel? Un gusto. Con gusto, por recibirnos acá, en Puerto Azul. A ver, antes, un saludito a alguien. Bueno, a mi pueblo de Sarrazú, por sus 100 años de creación política. Y a la gente, ¿no? Y a la gente, ¿no? Que me ha visto crecer acá, poco a poco. Ay, ay, ay. Miren lo grandote acá. Puro pejerrey. Puro pejerrey. Bien. Dinos, Enzo, ¿qué vas a prepararnos? Bueno, en esta oportunidad le voy a decir el riquísimo ceviche de chanque, que ya es tradición acá en la zona de Cerro Azul. Ay, miren. Tenemos a los molucos de oriundo acá de Cañete y, bueno, lo más fresco posible, ¿no? Exacto. Miren, estos son los chanques. Ahí, ahí, es una delicia, ¿no? Y seguimos acá un ceviche a la minuta, al toque, ¿no? Al toque. Este es un plato muy típico acá de la zona de Cerro Azul. Ajá. Se come muchísimos años acá. Bueno, la preparación es simple, pero manteniendo siempre los... El producto, la materia tradicional. Ahí ya tenemos el chanque. Mira, tenemos el chanque. Ya. Perfecto. Ya. Su ajito. Ajito. Ya. Un poquito molido. Le vamos a echar la salsita. Un poquito de sal. Vamos, ya. Ya. Ajá. Ya. Listo. Vamos a... ¿Y qué más? ¿Hulantrito? Me imagino. Un poquito de... Tenemos una pasta de guion con apio. Vale, un toque. Perfecto. Vamos marinándolo un poquito. Es un poquito bien rápido, ¿no? Sí. Sí. Y miren, uf, más fresco, imposible. Qué rico. Tengo que probar todas las botellas. Hay que hacerle control de calidad. Claro. ¿Y este qué es? Hay para todos los gustos. Ajá. Mira, parece una mantequilla esta yuca. ¿De verdad? Bien rica. Mmm. Mmm. Gracias por ver el video 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 Entonces estamos en... Ya están los fideos Ya... Y... El secretito Vamos a echarle la... Un poquito de vino... Un poquito de vino a la sopa seca Claro... Que tienes con todos los licores que produces Sí... ¿Te parece si vamos? Vamos... Muy rico... Este que me has dado... ¿Cuál es? Este es el vino manzanilla... Este de acá... Sí... Un vino manzanilla... Es un vino manzanilla... Y... Tengo un... Tengo un... Amacerado de... Maracuyá... De... De Maracuyá... Mmm... 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 ¡Ay! ¡Qué rico! Tengo que probar todas las botellas... Hay que hacerle control de calidad... ¡Claro! ¿Y este qué es? Para todos los gustos... Ajá... Sí... Este de aquí es un vino... Este... Borgoña negra... Este de acá, ¿no? Sí... Un semiseco... Mmm... 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 Dulcecito... Así, ¿cierto? Así, un poquito de acidez... Está rico... Sí... De uva borgoña, ¿no? Y este es... Un vino de uva borgoña blanca... Borgoña blanca... Sí... De verdad, muchas gracias... Yo creo que ahora llega el momento de... ¡PUSH! ¡Vamos a probar tu sazón, ¿eh? Claro... ¡Claro! ¡Después de la degustación... Viene ya el papeo, pues... ¡Claro! ¡Vamos, vamos! Acá sirven muy generosos, ¿eh? ¡Claro! Acá en el campo... Sí... ¿No? ¡Claro! Este... Con su yuquita de acá... Ajá... De la zona... Oye... Y yo he visto que crece bastante yuca... ¡Mira! Parece una mantequilla esta yuca... De verdad... Sí... Bien rica... Bien rica es acá la... Mmm... Mmm... Vamos a probar la pasta... Mmm... Mmm... De verdad... Qué bueno ha quedado... Te felicito, Carmen... Y... Vamos a darle un tientito a la gallinita... Mmm... Muy bueno... ¿Cómo se nota? Cuando uno está en el campo... Rodeado de naturaleza... Buena compañía... Carmen... Primero... Agradecerte también... De verdad... Por estar acá con nosotros... Muy rica tu comida... Muy buenos sus vinos... Tu tierra está preciosa... De verdad... Ya lo saben... Estamos a tres horas y cuarto de Lima... Literalmente... Y ustedes también... Pueden ser partícipes de esto... Venir y disfrutar... Y... Miren pues... Miren... Ahora... Eternamente agradecidos... Con toda la gente de Cerro Azul... Y ya lo saben... Esto ha sido... Con sabor... A Perú... Como tiene que ser... Max... El Estados lejos... El Centro de la Calvary... Eselformar... Quinta pensión... pureta... Ojo... Fator... Es cumpleaños... rzym красивamente... Combatvo... El Centro de la Calvary... Es... En funcionar... Donde... Cate... 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 Pon... Por drip... Nrous... Cuatro... ¡Gracias! ¡Gracias!